Porque simplemente no han entrado más aviones, con lo cual no hay mayor flujo de turistas. La gente no quiere venir a Israel, la gente quiere salir. Nos vamos a otros asuntos, como lo habíamos anunciado, el embajador Manuel Cacho Sousa ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos esta mañana, nuestro embajador en Israel, quienes conocemos la trayectoria del embajador Cacho Sousa, quienes lo conocemos además personalmente sabemos que es no solo un excelente diplomático, sino además una persona con una empatía y una sensibilidad muy grande, lo que ha hecho que en estos días aquí desde Lima y en general en el país se reconozca el enorme trabajo que ha hecho con la comunidad peruana que quería regresar producto de la guerra a nuestro país. Embajador, qué gusto conversar con usted, qué gusto estar aquí conectados a través de Nativa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Carlos, qué gusto verte, agradecerte tus cariñosas y gentiles palabras. Un gusto estar con ustedes. Embajador, ¿misión cumplida o todavía hay peruanos que necesitan regresar al Perú, que necesitan ser evacuados? Con satisfacción puedo decir misión cumplida. Esto se ha desarrollado en dos etapas. Una inicial, los varados, que nosotros llamamos, eran los ciudadanos que habían venido aquí por turismo y debido a que no ingresan las aerolíneas internacionales, no podían salir del país. Algunos, un grupo de 90 personas, las hemos evacuado por Jordania, vía terrestre, y de ahí ya ellos conectaban de Amán a Madrid y a Lima. Nosotros hemos sufrido sus gastos de alimentos, hospedaje, incluso algunos pasajes. Y después ya teníamos otro grupo que fueron en el avión de la señora presidenta, que siguiendo sus instrucciones, con coordinación con la canciller, nos hemos dedicado a evacuar a los peruanos. El día de ayer, en un gesto muy solidario, el gobierno del Ecuador, que había tenido un avión para evacuar personas, nos cedieron 52 asientos. En ese avión ya básicamente han ido peruanos e israelíes que, ante el temor de su vida, optaron por irse. Esta gente estaba empadronada y al final ya no tenemos más gente empadronada. ¿Por qué? Porque hay muchos peruanos israelíes que ya tienen la doble nacionalidad y reciben aquí. Incluso muchos de los que viajaron ayer nos decían, yo no tengo pasaporte peruano, no lo he renovado, está vencido, ¿qué hago en Lima? ¿Quién me va a regresar? Entonces algunos incluso declinaban, porque claro, tienen sus raíces, sus familias, sus negocios aquí. Entonces ya no tendríamos más empadronados ni gente que evacuar. Embajador, ¿fue fácil poder ubicar a la comunidad peruana que deseaba evacuar? ¿Ellos se acercaron a la alegación diplomática? ¿Usted tuvo la necesidad de ubicarlos? Cuéntenme un poquito ese proceso. Desde el primer momento informamos a Lima de lo que estaba aconteciendo. Ya tenemos 10 días de guerra. Entonces a través del consulado y la embajada abrimos a través de las redes sociales, que es la mejor forma de comunicarse con la comunidad. Y levantamos un empadronamiento. Entonces la gente empezó a empadronarse, sobre todo los turistas al comienzo, y después ya poco a poco los ciudadanos peruanos israelíes. Entonces es por eso que nosotros hemos podido contactar y ubicar. Y si me pregunten, ¿cómo sabemos que no hay más baratos turistas? Porque simplemente no han entrado más aviones, con lo cual no hay mayor flujo de turistas. La gente no quiere venir a Israel, la gente quiere salir. Claro. En estos momentos, ¿no? Embajador, ¿y qué le comentaban, qué le decían nuestros compatriotas? ¿En qué circunstancias los había atrapado el conflicto en ese momento? La mayoría, los turistas, pues sorprendidos. Porque claro, este país, por ley, todas las casas y edificios tienen búnker. Es un país en ninguna parte del mundo. Entonces, claro, la gente que vive aquí está acostumbrada, entre comillas, a escuchar bombazos o sirenas. Pero no en la magnitud que ha pasado estos últimos días. Ya tienen un registro de más de 6.000 cohetes que se han disparado. Israel ya reporta 1.300 muertos y más de 3.000 heridos. Eso jamás había pasado en Israel. Entonces, ya uno vela por su vida, ¿no? Nosotros también somos, tenemos seres queridos, familiares, que también preguntan qué va a pasar con ustedes, ¿no? Entonces yo siempre dije, hasta que no se vaya el último peruano, yo me quedo. Entonces ya, con la satisfacción del día de ayer, ya no solo parados, sino incluso ciudadanos peruanos israelíes. Eso último se lo iba a preguntar, embajador. ¿Tiene usted a cuántos funcionarios diplomáticos a su cargo? ¿Tiene usted de consejeros, terceros secretarios que tienen necesidad de salirse? ¿Van a quedar hasta el final? ¿Qué indicaciones han recibido de la Cancillería? La embajada y el consulado, a mi cargo somos dos funcionarios y yo. Bueno, si bien yo soy el que doy la cara, tengo un consejero y el señor Lucas Otero y la segunda secretaria, Stephanie Jordán. La Cancillería evalúa esto y también los otros diplomáticos. Algunos ya han empezado a ser evacuados porque esto está escalando. Ya se están escuchando que habría enfrentamientos en la frontera con Líbano y Estados Unidos incluso ha traído una flota, un portaaviones. Esto puede escalar un poco más. El primer ministro Netanyahu ha salido a decir que hay que abastecerse de agua, de víveres, porque estamos en guerra y esta guerra va a ser larga y la vamos a ganar. Entonces, es pues un momento de tensión. En su amplia experiencia diplomática, embajador Cacho Sousa, ¿esta es la primera vez que se encuentra usted en medio de un conflicto de esta naturaleza? Sí, primera vez porque no creo que haya muchos países que uno viva esto, esta realidad. Es impresionante. En dos días han reclutado a 300 mil reservistas porque aquí el servicio militar es obligatorio. Entonces, desde los 18 años uno ya forma parte de las reservas de la defensa israelí. Entonces, es una movilización, ha sido una movilización muy grande, ¿no? Se siente el ambiente de tensión, hemos estado con toque de queda, algunas restricciones, por medidas de seguridad básicamente, porque un misil puede caer en cualquier momento. Sin embargo, también hemos podido ver las imágenes de esta suerte de domo que tiene Israel, que es impresionante, cómo reacciona rápidamente ante el ataque de cohetes que vienen desde el lado de la franja de Gaza. Exactamente. Uno puede estar tranquilo y de repente empiezan a sonar las sirenas. Ayer mismo, por ejemplo, estábamos en el aeropuerto despachando a este vuelo de Ecuador y empezaron a sonar las sirenas y todo el mundo al búnker, porque el aeropuerto también tiene búnker. O sea, yo he dicho que están bombardeando, no es que están bombardeando, o sea, lanzan los misiles, pero como efectivamente el Iron Dawn intercepta los misiles en el aire, es como película. Uno ve rayas de los proyectiles en el cielo, pero ¿por qué lo usan? Para asustar a los aviones humanitarios. Justamente aprovechan ese momento para causar más pánico, ¿no? De acuerdo. Embajador, haciendo seguimiento de medios de comunicación en Israel, ¿usted ha podido percibir que la mayoría de la población apoya decididamente las acciones tomadas por Netanyahu o hay fracturas y divisiones dentro del propio Israel? Previo al estado de guerra, el primer ministro de Netanyahu venía afrontando muchas y severas críticas y había manifestaciones en su contra. Pero esto pues los ha unido, porque ellos son muy solidarios y ellos, la guerra, dicen, es antes que los acontecimientos políticos. Incluso se cuestionan cómo pudieron ingresar al territorio de Israel, estos comandos terroristas de jamás, porque Israel se jacta de tener, pues, y siempre ha sido un servicio de inteligencia muy eficiente. Entonces es la primera vez y ha sido por aire, tierra y mar, y han matado a tanta gente y se han llevado rehenes. Eso es lo que les ha irritado mucho más. Entonces han dicho, eso lo veremos después, pero ahora es estar todos juntos enfrentando esta guerra, ¿no? De acuerdo. Embajador, entonces usted se queda allí hasta recibir órdenes de cerrar la embajada momentáneamente, digamos, ¿cree que eso se va a producir en los próximos días? Eso está en permanente evaluación y también hay que ver cómo reaccionan otros países, ¿no? Entonces, incluso la Cancillería israelí nos puede decir, es momento de evacuar. O sea, estamos en permanente contacto con nuestra Cancillería y también con la Cancillería israelí. Muy bien. Embajador Cacho Sousa, quiero agradecerle nuevamente la gentileza que ha tenido para atendernos esta mañana. Nuevamente agradecerle todo lo actuado por usted y por su equipo diplomático para poder atender la necesidad de nuestros compatriotas que habían quedado en medio de un conflicto que los sorprendió, sin duda, a todos ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gusto verte. Manuel Cacho Sousa, embajador del Perú en Israel, ha estado con nosotros. Nos estaba dando todos los alcances de lo que significó para él y para su equipo diplomático el trabajo de repatriación de nuestros conciudadanos que afortunadamente ya están en el Perú. El embajador nos ha contado, ya no quedan más peruanos porque no han podido entrar nuevos vuelos y nuevos aviones trayendo más turistas. Por lo tanto, ha sido todo... Finalmente, los peruanos que estaban allí han salido ya y están o en Jordania, país fronterizo con Israel, o están ya en nuestro país. Gracias.